Nosotros, señor Gómez, le decía que usted había sido un alcalde accidental polémico. El presidente de los hosteleros, cuando usted hizo unas declaraciones relativas a que, como no sabemos lo que va a pasar en cuanto a turismo, porque no tenemos mayoría absoluta, porque tenemos que negociarlo todo con los grupos de la oposición, de entrada ya ha dicho que no a la presencia de Burgos en determinadas ferias, algo que se sentó muy mal en el sector. ¿Se entendió mal? ¿Fue una forma de decirlo no aceptable? ¿Qué pasa exactamente? No, yo creo que fuera aquel momento y lo expliqué, creo que fui leal con la ciudad. Es decir, la promoción de ciudad, los eventos a los cuales podemos ir de la mano en el caso de Tour España, de la relación española de turismo, son eventos que se miran con un año o con dos años, normalmente con un año. Entonces, cuando estamos viendo el calendario de la OBT para 2016, claro, no se plantea. Si los grupos de la oposición dicen que desaparecen los instrumentos con los cuales podemos financiar y podemos ejecutar estas acciones en nombre de quien comprometo yo esa acción. Y por eso, lo que hice fue, de alguna manera, urgir a que lleguemos cuanto antes a una solución consensuada. Estoy seguro que llegaremos, pero que cada mes que tardemos es un mes en el que nos impide decir sí a la OBT para estar en Londres en febrero, para estar en marzo, para estar simplemente en Fitur en enero. Es decir, todas esas acciones hay que dejarlas claras ahí. Hasta ahora lo estábamos haciendo, este tipo de presencia, con la Fundación Proyecta y toda la oposición ha dicho en bloque que la Fundación Proyecta no va a asistir. El Partido Socialista decía que tampoco el IMC y que incluso el plan estratégico había que replantearlo. Por lo tanto, sin ese instrumento sería una irresponsabilidad por mi parte. Primero, no advertirlo en ese momento. O segundo, llegar a compromisos que no sé si se van a poder asumir o no se van a poder asumir. Y por eso yo quise ser, en ese caso, leal con la ciudad y decir, a día de hoy no nos podemos comprometer con nada. Pero también dije en ese momento que ya llevábamos conversando con la oposición y que estábamos seguros de que en septiembre podríamos llegar a acuerdos. Y estoy seguro, además, que vamos a llegar a acuerdos porque son absolutamente necesarios tener un horizonte claro para poder seguir promocionando la ciudad de Burgos en ámbito congresual, turístico, lingüístico, en el año 2016 y en el 2017. Entonces ya tiene claro que la Fundación Proyecta va a desaparecer. ¿Habla también de reorganizar el plan estratégico? ¿De qué manera y cómo? No, bueno, esto es lo que ha dicho la oposición. Nosotros no tenemos ninguna intención de que la Fundación Proyecta desaparezca. También es verdad que si toda la oposición tiene claro que la Fundación Proyecta tiene que desaparecer, no tenemos más que hacer. Por lo tanto, nuestra acción de gobierno debe ser buscar soluciones a esa situación que se produce. Y por lo tanto, claro, que tenemos soluciones, que las estamos hablando con la oposición, que hemos pactado que las hablemos, que las llevemos a consenso, que las pactemos entre todos. Yo creo que todo el mundo tiene esa cuota de responsabilidad y entiende que en este caso estamos hablando de promoción de ciudad, que estamos hablando de empleo, que estamos hablando de riqueza. Estoy seguro que cuando presentemos será una presentación conjunta y estoy seguro que llegaremos a acuerdos. Estoy absolutamente convencido. ¿A qué soluciones se refiere para promocionar burgos? Se lo digo porque mañana el portavoz socialista, Daniel de la Rosa, va a dar una rueda de prensa precisamente para esto también. Hombre, yo esperaba que lo hiciera cuando hubiéramos llegado a un consenso. El problema de lanzar ideas sobre la mesa y luego no poder tratar de ellas es muy complicado. Hemos hablado ya en varias ocasiones y yo sí que le comuniqué que tenía ya una hoja de ruta que podíamos charlar. Él me pidió un tiempo para plantear la suya y, entre tanto, poder llegar con el resto de grupos a un acuerdo. Hombre, si alguien ya lanza cuál es su idea y esa es la idea del consenso, es muy complicado. Yo creo que se debiera esperar encima de la mesa. Me pidió, imagina, verbalmente, que hiciéramos una reunión conjunta con todos los agentes turísticos. Ha sido complicado hasta ahora, puesto que estábamos acabando el periodo vacacional de muchas personas. Mi intención es convocarla para el viernes, donde llamemos a los diferentes agentes de turismo y podamos hablar sobre esto en el ámbito del Instituto Municipal de Cultura y Turismo y también, posteriormente, en el Consejo Consultivo de Turismo. Pero, vamos, yo creo que es mejor alcanzar un consenso antes y luego contarlo que no al revés, porque entonces el consenso se hace más difícil. ¿Y a través de qué ente podríamos articular la próxima promoción de Burgos? ¿Qué acercamiento que tuvo, en este caso, con el portobús socialista? ¿En qué consistía? Díganos algo en concreto, por favor. Yo creo que ellos, todo el mundo planteábamos, ellos también planteaban que podía ser a través del plan estratégico. Yo también advertí que el plan estratégico debiéramos de modificar sus estatutos, puesto que entre sus objetivos fundacionales, entre su mandato, no existe ahora mismo la promoción turística de la ciudad. Por lo tanto, tampoco es eso insalvable, ni mucho menos. Habría que tenerlo claro, habría que convocar una asamblea del patronato, perdón, del plan estratégico, habría que ahí ampliar el mandato, los objetivos del plan estratégico y con eso asegurarnos también los medios humanos y presupuestarios, ¿vale? Y con eso podríamos iniciar a través del plan estratégico, por ejemplo. Podría ser una solución, pero yo prefiero, más que hablar de soluciones sobre la mesa, que las pactemos y que las hablemos entre todos y que lleguemos a una solución de consenso porque creo que la promoción de ciudad, lo he dicho muchas veces, no debe estar en el debate político. Yo creo que es un tema que debemos de sacarle al debate político, debemos llevar acuerdos y debemos de tener clara cuál es el camino y con qué instrumentos vamos a promocionar búhos en los próximos años. Seguro que el resto de miembros de la mesa tienen alguna curiosidad. Álvaro, comienzo contigo. Sí, pues empiezo por el final. Señor Gómez, yo con todo el respeto creo que objeto de debate político tiene que ser todo aquello que se sustente con fondos públicos y esto lo es. Por lo tanto, es tan susceptible ser objeto de debate político como cualquier otra inversión porque yo creo que esto hay que entenderlo como una inversión, sobre todo cuando se hace bien. Bien, sigo remontándome en sentido inverso. Dice usted que habría que modificar los estatutos del plan estratégico porque entre sus objetivos fundacionales no está la promoción de ciudad. Bien, todos sabemos cuándo se fundó el plan estratégico por el Partido Socialista, con qué vocación nació y para qué servía y todos sabemos para qué sirve ahora. Pero me llama la atención que diga usted esto cuando el plan estratégico ha estado con usted en San Petersburgo, en Qatar o en Fitur, por poner el ejemplo paradigmático de lo que es la promoción turística de la ciudad. Parece un poco paradójico con respecto a lo que estaba diciendo. Me ha llamado también la atención que diga que nosotros no tenemos, nosotros entiendo que hablo usted por el equipo de gobierno, ninguna intención de que la Fundación Proyecta desaparezca. Le voy a citar unas palabras literales del alcalde Javier Lacalle. Ahora mismo no tiene ningún sentido que la Fundación Proyecta exista. Son literales del alcalde Javier Lacalle. Entonces, estaría bien que se pusieran ustedes de acuerdo para no enviarnos dos mensajes contradictorios. Y por último, yo sí creo que hace falta que el Ayuntamiento disponga de instrumentos ágiles para todas las cuestiones, no solo las vinculadas con la promoción de la ciudad, sino con cualquier otra área de gestión que le permitan llegar allí donde el elefantiásico funcionamiento de la administración no se lo permite en tiempo y en forma. Pero también creo que es importante que todas aquellas administraciones que estén sostenidas con dinero público y en esto es bastante interesante lo que señalaba Alejandro antes, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública del 27 de diciembre habla de que todas aquellas sociedades o fundaciones que están sostenidas fundamentalmente con dinero público son sector público a todos los efectos. Yo creo que deben de ser debidamente fiscalizadas y creo que las que hay en Burgos no lo están siendo. Si yo no me equivoco, el funcionamiento o el uso de los fondos públicos del Plan Estratégico y de la Fundación Proyecta no se fiscalizan por la intervención general del Ayuntamiento desde el año 2012. Deben de ser más transparentes. En Parmusa, por ejemplo, no ha habido ningún miembro de la oposición. Han sido solo miembros del Partido Popular los que se han repartido allí los asientos. Y tiene que haber muchas más explicaciones de su gestión. Y si ustedes apuestan por eso, probablemente consigan evitar que todos estos instrumentos que pueden llegar a ser necesarios para asuntos puntuales acaben desapareciendo por imperativo de la oposición que hoy por hoy tiene mayoría en el Pleno del Ayuntamiento de Burgos. Señor Gómez, ¿puede responder? Sí, rápidamente. Quizás me he expresado mal con el debate político. Me refería al ruido de alguna manera que creamos en todo esto. Claro que hay que ponerlo sobre la mesa y hay que aclararlo. Pero me refiero al ruido que se hace con declaraciones, con contradeclaraciones. Es a lo que me refería de sacarlo del debate político. Me he expresado mal, quería decir, de hacer mucho ruido con todo esto. Es decir, pactarlo, hablarlo, estudiarlo, que también es lo que hemos pedido a la oposición. Conozcan ustedes cómo funciona esto. Porque la mayoría de los que están hablando de la desaparición de Parmusa no han estado estos cuatro años en el Ayuntamiento. La mayoría de los que hablan que desaparezca la Fundación Temporeta no han estado trabajando en el Ayuntamiento. Por lo tanto, es importante que nos tenemos todos un momento de reflexión, que analicemos y veamos cómo funciona. Y en todo caso, veamos si hay que desaparecer o no hay que desaparecer. Como se planteó en el último pleno. Yo creo que a las palabras a las que se refiere al alcalde, no tiene sentido que continúe la Fundación Temporeta. Porque creo que, de alguna manera, está tan cuestionada que yo creo que ya no la salvamos. No porque no sea un instrumento y no haya sido un instrumento necesario y ágil, sino que ya en el momento en el que está y de alguna manera, de alguna manera, tan hablada sobre ella, dichas tantas cosas que no han sido ciertas, pues ya es muy difícil que con todo eso podamos hacer una tarea. Y por lo tanto, probablemente en este momento ya no tenga ningún sentido, ya que siga la Fundación Proyecta. Es decir, no habría sido intención del equipo de gobierno, pero evidentemente ahora ya sí, puesto que los hechos así nos llevan. En cuanto a que el plan estratégico estuvo en Fitur, en Catar, en San Petersburgo, estuvo por motivos bien diferentes. En San Petersburgo y en Catar estuvo para conseguir la ampliación del centro histórico de la ciudad. No para promocionar la ciudad, sino para trabajar con UNESCO ese proyecto que sí que es estratégico de la ciudad. Bien, como se quiere llamar, la ampliación, la zona de amortiguamiento... El caso histórico de Burgos es y seguirá sin ser patrimonio de la humanidad. Al contrario de lo que dijo... No voy a entrar a discutir esto ahora. Me refiero que estuvo con ese proyecto estratégico. No promocionando con una promoción pura y dura a la ciudad. Igual que cuando estuvo en Fitur, que estuvo llevando un stand de Capital Española de Gastronomía porque el proyecto lo había pilotado. No haciendo una promoción pura y dura de ciudad, de utilizar unos mupis en Madrid y etc. Si Fitur y la Capital Española de Gastronomía no son promoción de ciudad, señor Gómez, yo me levanto y me voy. No, no me refiero. No, me refiero. Quiero decir, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo se dedica a promocionar la ciudad. No es su misión. La tarea de cultura es hacer cultura. ¿Eso quiere decir que cuando hace un festival no lo cuenta, no lo promociona? Claro, evidentemente. Lo que hace lo cuenta, lo promociona. Pero su misión principal de cultura no es promocionar la ciudad. Me refiero. Entonces, cuando se hace una Capital Española de Gastronomía, lo que se trata es de buscar un objetivo estratégico, que es posicionar a Burgos en esa materia gastronómica. Y claro, de ahí surgen que hay que poner un stand en un lugar. Pero no es una visión. Y si lees los objetivos, se leen los objetivos, no están entre esos objetivos. Por lo tanto, no sería tan sentido como cambiarlo. Nadie se va a oponer a ello. Pero me refiero que hay que hacer un proceso y un trabajo en ello. Respecto a la transparencia, lo que no tienen estos instrumentos, y ese es a veces el riesgo, es una fiscalización previa, pero sí a posteriori. Sí, sí, pero esto no es lo mismo. Pero que viene tres o cuatro años tarde, señor Gómez, que las últimas cuentas que fiscalizó la Intervención General datan del año 2012. Sí. En el caso de Proyecta, en el caso del Plan Estratégico, creo que del 2011. A eso, no, posteriormente ya. A eso lo que se hace es contestar con informes y contrainformes. Es decir, en este caso la fiscalización es exhaustiva, y por eso a veces hay retrasos en acabar la fiscalización. No es cierto que no se haya fiscalizado. Se ha enviado toda la documentación. A eso, después de unos meses, se contesta por parte de la Intervención, se vuelve a contestar, porque la fiscalización es acción a acción y euro a euro. Pero a posteriori, con lo cual corremos el riesgo de poder hacer una acción que luego Intervención no la vea. Ese es el riesgo que se corre, pero también la agilidad. Es decir, nada es perfecto y nos da agilidad, pero evidentemente a veces nos da algún problema de este tipo. Pero está fiscalizado euro a euro y por eso el retraso. Un momento, 20 segunditos y continuamos. El verde te relaja. Usted, que siempre va tan guapo, ¿cuántos mandatos necesita compartir con Javier Lacalle para darle el teléfono de su sastre? Esa es la del orden estético. No, rápidamente lo de él de mi mujer. Bueno, pues hágalo, por favor. Hágalo por todos los lugares. No, Javier no tiene su estilo, no. Yo creo que está muy claro. ¿Cómo definiría usted su estilo y el del señor Lacalle? El mío, el que me pone mi mujer por la imagen. Tengo que decirlo. ¿Y el alcalde? Yo creo que es su estilo y que además le conocemos por su peinado, por su manera de vestir. Bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? Y luego a uno le puede gustar más y a otro le puede gustar menos. Torrente tiene un estilo, sin duda. Bueno, la segunda cuestión. Su ayuntamiento es capaz de ser promotor de una obra como el Boulevard o de ser promotor de un edificio como el Nuevo Coliseo o de ser promotor de un edificio o de ser promotor como el Complejo de la Evolución Humana. Hacerlo directamente. La Diputación es capaz de ser promotora de la Vuelta Ciclista a Burgos. ¿Por qué? Para anunciar Murcillas en Valladolid hace falta una asociación intermedia y no se puede hacer directamente de la Administración. Es por la agilidad. Es decir, hay que tener en cuenta que prácticamente todas las promociones de turismo en España están direccionadas hacia o bien empresas públicas o bien fundaciones o bien entes que son capaces de instrumentalizar mucho más rápidamente una acción que a través de la Administración. Como decía, con una fiscalización a posteriori, eso no quiere decir que se salten los procedimientos, pero eso permite esa agilidad y eso permite el poder tener mucha más flexibilidad o mucha más cintura a la hora de cerrar un acuerdo, a la hora de llegar a un acuerdo. Evidentemente siempre cumpliendo, en este caso, la ley de contratos, pero la fiscalización siempre es a posteriori y eso te permite una agilidad. Los expedientes que llevamos en el IMC pueden tardar a veces un mes, en venir fiscalizados un mes y pico. Probablemente, si hacemos eso con la promoción de ciudad, hayamos perdido una ocasión. Por eso se utilizan entes instrumentales, pero no nosotros. Prácticamente todas las ciudades que están muy posicionadas turísticamente tienen entes instrumentales a través de los cuales hacen su promoción de ciudad. Que nada es perfecto y eso está muy claro. Como bien decía antes Álvaro, a veces sufrimos retrasos en que intervención fiscalice cada euro por que sea posteriori, pero también nos da una agilidad y nos da resultados. Porque yo creo que también lo que tenemos que ver después de esto son los resultados. Y lo que sí que le propongo yo, en este caso, y se lo he tratado de explicar a la oposición, es decir, bien, estos instrumentos no son perfectos, tienen lados muy buenos, yo creo que nadie puede discutir los datos objetivos de turismo de Burgos de los últimos años o la promoción congresual de Burgos de los últimos años y probablemente tengan cosas que son más flojas. Bueno, solucionemos esas cuestiones más flojas, pero hombre, no nos carguemos todo el aparato, no tiene ningún sentido, no queremos un problema donde no hay. ¿Que hay que meter a más personas dentro del Consejo de Dirección? Perfectamente. En la legislatura pasada ofrecimos a Luis Escribano estar dentro de Parmusa y no aceptó. Es decir, ¿queremos más transparencia? Hagámoslo, pensemos cómo. ¿Queremos más agilidad con la fiscalización? Pensemos cómo. Pero no hagamos la solución cero o cien, porque el instrumento sí que ha dado resultados. Vamos con una última cuestión, Alejandro, y finalizamos. Yo creo que en el ámbito de la transparencia, como bien decía el concejal, pues hay muchas cosas que va a resolver la entrada en vigor de la ley de transparencia, que ya ha entrado en vigor, pero que ha dado dos años de plazo a las entidades locales para desarrollar todo su articulado. Entonces, a partir del 11 de diciembre de este año entrante, como máximo en el perfil del contratante de todas estas entidades públicas, de ambos consorcios, de la Asociación Plan Estratégico, de Parmusa, de Proyecta, tendrá que estar colgado toda la información relativa a todas las contrataciones desde la entrada en vigor de la ley, cosa que más transparencia, pues yo creo que es imposible. Y luego yo creo que, partiendo de la base de que las entidades instrumentales no tienen otra justificación que su eficacia y los fines que cumplen, pues tampoco podemos perder de vista que un debate de estas características, yo creo que no debe obviarse la opinión de cuál es el sector. Yo creo que en Burgos, en los últimos años, se han desarrollado una gran playa de instrumentos administrativos para conocer cómo es el Consejo Consultivo de Turismo, cuál es la opinión del sector, igual que se realizó el Consejo de las Artes y de la Cultura hace cinco años, o igual que se realizó el Consejo para la Protección del Patrimonio Histórico. Entonces, quizás fuera bueno que en todas esas reuniones, pues también los sectores pudieran dar su voz. Esa es mi opinión. De acuerdo con esa reflexión, imagino, ¿no, señor Gómez? Sí, totalmente, y por eso se crea la Comisión, el Comité para la Custodia, Defensa y Promoción del Bien Patrimonio Mundial, cuando se consigue esa zona de amortiguamiento, de protección o ampliación. ¿Cuántas veces se ha reunido, señor Gómez? ¿Eh? ¿Cuántas veces se ha reunido? Dos veces y se elaboraron, no había mucho más tiempo, es decir, se reunió en la legislatura anterior y antes de que acabara esta reunión, y evidentemente ahora se tiene que poner otra vez la maquinaria, pero ya se dejaron dispuestos ahí grupos de trabajo y ya se, de alguna manera, se delimitó la metodología que va a seguir esa comisión para que no sea una comisión que se reúne cada tres meses o cada cuatro para sentar a sentir todos y marcharnos, sino que ya se crearon grupos de trabajo importantes. Entonces, el Consejo Consultivo de Turismo, el Consejo Consultivo de Turismo, donde, como decía, yo creo que lo que se ha conseguido con la promoción de ciudad, en este caso ha sido un consenso que antes no existía. Hay un Consejo Consultivo de Turismo y es curioso que prácticamente nadie del sector pone en duda la promoción de ciudad y por eso decía yo que probablemente tengamos que sentarnos en clave política, en una mesa y no pues lanzar ideas al aire probablemente. Pues que sepa usted que nos hemos quedado, yo particularmente estoy convencido que mis compañeros y en casa también con ganas de hablar con usted de muchos más temas, así que le llamaré próximamente, porque nos hemos dejado muchas cosas en el tintero. Señor Gómez, gracias por su presencia. Buenas noches. Gracias a todos ustedes. Y lo mismo para nuestros colaboradores de hoy lunes, Alejandro Sarmiento, Ignacio Camarero y Álvaro Malcón. Gracias a los tres que descanséis. Hasta la próxima. Adiós. Gracias a ti. Y finalizamos con el resumen de lo más destacado que nos deja la actualidad este lunes, 14 de septiembre. Dos camioneros han fallecido esta tarde tras colisionar de manera frontal los vehículos con los que circulaban por la Nacional 1. El accidente se ha producido sobre las 4 de la tarde en el punto kilométrico 269 de la vía, entre Castil de Piones y Quintana Vides. El choque ha supuesto la muerte para ambos transportistas. La industria de Burgos se va a promocionar en el País Vasco, Cataluña y Alemania, medidas de apoyo al sector impulsadas por el Ayuntamiento de Burgos y la Confederación de Asociaciones Empresariales. Una iniciativa que se suma a los nuevos incentivos fiscales, el cumplimiento de la ley de morosidad y el contenido del futuro parque tecnológico. Este fin de semana, de nuevo, las protestas anti-fracking han estado presentes. Piden al gobierno regional que escuche sus peticiones y que no permita que este método se ponga en marcha porque hace peligrar el futuro laboral y medioambiental de la provincia, de la comunidad y del resto de España. La Caixa y la Diputación de Burgos han puesto en marcha una campaña para ayudar a las familias más desfavorecidas. Con el comienzo del curso, 211 familias de toda la provincia van a recibir material escolar para sus hijos. Hoy también tenemos que hablar de refugiados, sube la cifra que acogerá a España y que pasa de los 30.000. En Burgos, la Diputación se va a sumar a estas acciones y se va a encargar de coordinar los municipios de menos de 20.000 habitantes. Y así nos marchamos, las noticias vuelven mañana a la 8, a partir de las 2 y de la tarde y luego a partir de las 9 de la noche, segunda edición. Ya les dejamos con cita previa. Que descansen, adiós.